¡Vamos, vamos, vamos! Buena vieja, ¿qué onda la bolada? Creí que era el más educado, lo primero que tenía que haber hecho era saludarme a mí, un zorrón. ¿Nos sentamos? Ya, pues, loco. Al tío, zorrón, ¿qué onda la bolada, loco? A ver, pero... Está como incómodo, está volada, porque... Trajate con un sillón bueno, zorrón, ¿qué onda la bolada? ¿Ah? No sé que estoy como incómodo, loco. ¡Se pegó! ¡Oh! Como diría Fito Fernández, perdón. Se sacó un pedacito de cresta nomás. Permiso. Siéntese bien. Pero siéntese bien, pues, hombre. Siéntese como hombre grande. Ahí, pues, zorrón, ¿qué onda la bolada, loco? Oiga, quiero hablar con usted íntimamente. ¿Se puede hablar con usted íntimamente? ¿Qué onda la bolada, Quique, zorrón? ¿Qué onda la bolada, loco? Yo no soy nada gay, loco, bajete el arcoíris, loco, ¿qué onda? Señor, ¿por qué... ¿Por qué conversar íntimamente tiene que ser gay? Yo quiero conocerlos más, conocerlos más íntimamente. Yo tengo loco, zorrón, yo tengo loco. Quiero conocerte, loco, porque no sé ni cómo te llamáis, poco. Ya, pues, loco, dale, me llamo... ¿Cómo se llama usted, po? Sorrón. Está bien, pero ¿cuál es el verdadero nombre? Ah, el verdadero. Sorrón, po. ¡Ja, ja, 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 ja. O sea, usted me va a decir que se llama Sorrón. Sí, vos, Sorrón, loco, mirá. ¿Vos te llamáis Quique, o no, loco? Nadie te dice Francisco Javier, por Sorrón, loco. Pero me llamo Francisco Javier, pues. Ya, pero nadie te dice así, por loco. ¿Vos entendís por Quique? Yo entiendo por Sorrón, listo, por loco, ¿qué onda el mambo, loco? Ya, está bien, te llamás Sorrón. ¿Y tenía apellido Sorrón? ¿Qué onda el zorrón de él con la bolada, loco? Ya, zorrón nomás te va a ir. Zorrón, así... Nombre, so, apellido, ron. Oh, el loco está pa'l sapo. ¿Qué onda la bolada, loco? Ya, zorrón, lo que pasa es que tú no tenís mucha experiencia porque yo creo que no te habías entrevistado nunca, ¿no? Mira, una vez, loco, una mina me hizo en la conferencia de prensa, loco, pero, o sea, es que, loco, zorrón, quedó la patada, loco, quedó la patada. Yo me refiero a si alguna vez le habían hecho una entrevista humana. Oye, oye, humana, po, zorrón, ¿qué onda el loco, loco? No vas a hacer extraterrestre la entrevista, po, zorrón, loco. Oye, oye, humana, po, zorrón. Oye, ¿por qué no me entrevistas Lucho Jala mejor, loco? Zorrón, a ver, cuéntame un poco. ¿Tú lees? Caleta, po, zorrón, loco. Yo mira, cuando yo estoy en el baño, loco, así, en el trono, loco, ¿cachai? Leo el lujo ahí, leo la cosa más está, cuando herido, ¿cachai, zorrón? Ah, todo esto, las últimas noticias, loco, un saludo al larrimón, loco, zorrón, pero iluminado, loco, filete, loco. Vale, loco, vale, loco. Sacaste la única nota verde de toda la productora, ¿te viste bien? Soy patero, zorrón. Ya, oye, ya, tú dices que eres informado. ¿Te parece si hablamos de economía? Ya, ya. ¿Qué te parece el crecimiento del IMASEC? ¿Le repito? Si quiere, le pregunto de nuevo. ¿Qué le parece el crecimiento del IMASEC? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te parece el crecimiento del IMASEC? Estamos hablando de economía, el crecimiento del IMASEC. Ah, sí, no, yo encuentro acá en que crezca, ¿cachai? Yo encuentro que igual debería madurar también el loco, porque el loco lo haría, se tomó unos copetes, se pone rasio, ¿cachai? El otro día dejó la patada, loco, la buena. La metí en cada que la respuesta iba a ser algo así. Vamos a hablar, cambiar el tema. Ahora que se acerca en la fiesta, zorrón. ¿Qué significa para usted el Bicentenario? El 18. ¿Qué se celebra el Bicentenario? La fiesta patria, por zorrón. ¿Qué te reís vos, loco? Si es verdad, por zorrón, ¿qué onda la bola, loco? A ver, vos, ¿tabés que se celebra el Bicentenario, no, loco? Sale, vos, tenés por al ignorante, loco. Y luego, loco, loco, hacha ganazo y traerle... Y sácate esa bolera, cállala. Ya, zorrón, men, y siéntese. Una vez, zorrón, una vez, zorrón. De la Unión Española, ya, siéntese. Ya, luego, ya. Ya. ¿Qué va a hacer usted para el 18? Tomar. No, una imbecilidad, después me... Aparte. Comer. Que no sea ni comer ni tomar, ¿qué otra cosa? Ah, ya, ya. No, sí, igual yo cacho que es loco, igual me voy a lear unos volantines y balacé. Tiene una pinta de bueno que lear volantines o con... Con esos ojitos. No, no, no. Y va a quedar la patada. Y va a quedar la patada. ¿Qué onda la balazos, rojo? Oye, déjeme entrevistarlo, señor. Pero, ¿cómo? Si me estoy tratando mal, por loco. Déjeme entrevistarlo como una persona cuerda. A mí me dijeron que el tipo era pensante. Pero veo que no es más que un tarado. Siéntese. ¿Se cree perro? ¿Por qué se dice... Se le echa la última vuelta? Soy perro. Tú, soy mi perro. ¿Cachai? Luego, sos todo perro. ¿Sí o no, perrines? Sí. No, dónde, la yo, ya. ¿Se puede hacer una entrevista usted o es una persona... ...acéfala? ¿Acéfala? Ah, ¿cómo? ¿Tipo? Ya, 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 sí, ya, zorrón. Zorrón se llama usted, ¿no? ¿Tipo? Ya. Me han dicho que usted es buen deportista, que practica fútbol. Loco, soy seco, loco. Yo, ¿cómo se llama el loco que juega en la selección? El Alexis Sancho es loco. Yo le enseñé todo lo que sabe, zorrón, loco. Sin mí no es nada, es loco. Hay una pelota por ahí, tírenla, por favor, para ver si se puede dominar. Toma, domine. Pero es Alexis Sancho es un buen o palarco. Domine. Pero aquí, aquí. Domine. Domine, usted está siendo entrevistado por mí, señor. No yo por usted, ¿me entiende? En este caso todavía paso a ser más importante yo, que soy una persona conocida, que un zorrón por conocer. Recuerde, siempre es mejor un quique conocido que un zorrón por conocer. Que no se lo olvide. Domine la pelota, no tiene idea de hacer nada de nada. Pero es que estamos conversando, loco. No sé, es que se nos ha tirado roto, no hay gente, ¿cachai? Ya, domina. Pero zorrón, ¿pa qué? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Para qué? 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 Yo soy seco, voy a empezar con rodillas, ¿cachai? Sorrón, me la voy a estirar, porfa. Vale, vale, vale. Ah, soy re práctico. ¿Cómo le tomáis los helados, Sorrón? Después conversamos de eso, ¿sí? Ya, vamos, vamos. Ya, vamos. De ahí mejor. Mira, 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 mira. Ya, mejor otra cosa. Está sin aire, está sin aire. Siéntese. Vamos a seguir conversando. Sorrón, aquí en el programa usted sabe que trabaja mucha gente y usted ha creado, ha creado cierto interés, ciertos mitos también y hay alguien que lo quiere conocer, pero me pidió que, por favor, le tapara los ojos, mire. Sorrón, la yendo de la año, loco. Oh, Sorrón. Permiso, porque lo va a tapar, loco. Se nosota cuando las miras quieren con uno, por loco. Se nosota cuando las miras, loco, le brillan los ojitos, todo el lado, la cachai. No, esa sorrón allá que entra, la yendo de la año, loco. La entero, oye, ya, pues más rápido, por loco. Aquí el que pone los tiempos soy yo, ya te lo vuelvo a repetir. No trates de hacerte tú el importante. Ya, ahí nomás. Luego la yendo de la yendo, seguro, loco, está en 3D, en aumentar, loco, en Full HD, loco, con 1080, pero le sigo la mía, loco, ya, pues yendo de la yendo, loco. Apura la causa, pues yendo de la yendo. Oye, yendo de la yendo. ¿Andas con mi hermana, no? ¿Qué onda? ¿Estás peluada, estás peluada, yendo de la yendo? ¿Qué onda, estás trillón, menta? ¿Qué onda la yendo de la yendo? ¿Qué onda la bolada, loco, qué onda la bolada? ¡Ó, saca, 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 sale, 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 sale... ¿Qué onda la bolada, loco, loco,bestas trillón, loco, ya? repitamos salvador avísenle a la Cristina Osorio que está despedida por reírse el jefe no, pero que son las estadallas después es más complicado ay, Kikín, yo lo único ¿por qué Kikín? si usted quiere hablar con su horror lo que te quería contar a ti es que yo lo único que quería era conocer al ZO es que yo le digo ZO porque el nombre completo me da asco oye, ZO dime la cosa es verdad que eres de los nuestros ¿qué onda, Luz? yo creo que si fuera por elección por votación, sí oye, loco, ponen de gozar vájense de la saltarina, loco ¿qué onda la volá, loco? ¿sabes qué, loco? yo soy terrible, macho, alfa, ¿cachai? terrible, on fire, aumentado en 3D, ¿cachai, zorrón? y entonces, ¿por qué te peináis como niñita? dime una cosa ¿cuánta tintura usáis, mago? para teñirte el pelo ¿la misma que vas a tener que usar vos para teñirte las canas, po, zorrón? ¿pero qué te arrancáis? ¿dónde estoy arrancando, loco? ¿para qué me seguís? oye, pero... zorrón yo estoy tan contento ¿sabes? te voy a ir a ver todos los días porque me contaron que está ahí en la revista del Mauricio Flores y el estreno es el día 16 jueves 16 ¿y por qué me mide a mí que me va a dar una propinita? 18, 19 a las 22 horas en el paradero 13 en Pajarito Maipú frente al mall ahí loco, estás trigo aumentado, loco sí ¿y quién va a estar también? la Pati Goffrey la Pati Goffrey la Pati Goffrey la Pati Goffrey va a estar la Gisela Molinero la Blanquita Nieve la Pilar Ruiz y la Sabrina Sosa oye, ya fuimos comerciales parece algo le va... ¡Cállese! ojalá algún día le cayera una propinita a este pobre ciego que sea un sándwich oiga a ustedes que va acá le va a contar que ahora es gay oye, loco, qué onda esa parada es gay aparte aparte medio oblicuo oiga hay alguien que te quiere mandar un saludo pero no personal loco aquí en video bájatela bájatela ya ahí en video por favor corre video hola hijo mío zorrón quisiera en este momento tan especial expresarte todo mi cariño y desearte absolutamente lo mejor que pueda existir en esta vida eso sí quiero aprovechar la oportunidad de preguntarte ¿por qué tu pieza siempre es tacanes de honda pata? ¿ah? ¡oh! 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 ¡oye! ¡no, no, no! ¡qué guapo tu papá! ¡sale! me encantaría conocerlo de verdad ¡sale! ¡sale!